Bueno, pensé que no estaría en otra habitación, pero ya ves, no va a haber ninguna disponible en todos estos días. Nena, voy a tratar de que te sientas lo más cómoda posible. Y si algo no te parece, por favor, dímelo. Sí, sí, lo voy a hacer. ¿Prefieres cambiarte aquí o...? En el baño, en el baño. Agela. 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 ¿Qué cama prefieres? Aquella, si no te importa. Oh, claro. Claro, está bien esa. Te puedo... te puedo dar un beso de buenas noches. Buenas noches, mi amor. Buenas noches. No, 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 no te atrevas, José María. Quítecito, quítecito en tu cama. No, no creo que se atreva a acercarse. ¿Quieres que apague la luz? ¿Y tú? Me quiero dormir viéndote. ¿Quieres que apague la luz? Bueno, si ni de alguna manera, José María tenía que consolarse. Pero eso no lo decir es todo, niño. Será tan fácil hacerla a un lado. ¿Y a dónde habrá ido José María? Hola, hola. ¿Y eso? Me ordené café para los dos. Y esto me lo voy a dejar de. Gracias, mi hijo. ¿Dormiste bien? Sí, maravilloso. La habitación en general es muy cómoda y muy bonita. Es carísimo el hospedaje, ¿no? Bueno, aunque no lo creas, hay hoteles mucho más caros. ¿Y quién puede pagar eso? ¿Quién puede pagar eso? ¿Quién puede pagar eso? ¡Gracias! ¡Gracias! No es necesario que la atiendas El hotel se va a encargar de eso ¿Cómo tú crees? Me da pena dejar toda la cama revuelta Además ya, ya está Bueno, nos tenemos que dar prisa para alcanzar a desayunar Y apenas tenemos tiempo Sí, sí, es cierto Revisé el programa de actividades Y hay una conferencia que te va a interesar muchísimo ¿En serio? Es sobre respiración asistida ¿Vamos? Sí, claro, me va a encantar Y además me va a gustar todavía más si es contigo ¿Es de respiración de boca a boca o algo así? No, 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 no No, 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 no ¿A dónde íbamos? A la conferencia Muchas gracias por su atención Extraordinaria conferencia, ¿no? Ay, es impresionante el currículum del ponente Debe ser así increíble trabajar con un médico tan brillante ¿No? Y todo lo que se puede aprender Sí, demasiado ¿Has trabajado con alguien así? Nada, está por empezar la conferencia Ah, sí, sí, claro Pero, ¿y si trabajaste con alguien así? ¿Por qué no nos tomamos un café? ¿Una gallita, me quieres? Perdón, con permiso Ah, me sirve Gracias, ¿qué pasó? Pues me alegro que te haya ido bien Gracias, muchas gracias Gracias Muy buenos días Es un placer para mí estar de vuelta en mi país Y en este bellísimo lugar, Puerto Vallarta Como todos nosotros sabemos Las fugas anastomóticas Son una complicación muy temida de la cirugía De bypass gástrico por obesidad No soy agilador Me niego a quedarme encerrado estudiando como niño castiga Rafaela, estamos en Vallarta Y las conferencias de hoy ya se terminaron Tenemos el resto del día libre Así es que vamos a disfrutarlos Es que el dinero... Eso es Por eso no quieres salir, mi amor No te preocupes No, sí me preocupo Me preocupo porque los viáticos que nos dieron Alcanzan justo para... A ver, a ver, a ver, a ver Ven Yo te invito Prometí ser un novio respetuoso Considerado como lo sé antes, ¿no es cierto? Pues eso incluye pagar las invitaciones que le hago a mi novia Nada de que tú lo tuyo y yo lo digo Yo sé que tú estás acostumbrada a ser muy autosuficiente y todo eso Pero ahora eres mi novia Así que vámonos ¿Sí? Ah, espera Ay, como eres mi novia No vas a tener que romper eso Vale Vale Hey, ¿qué haces? Es que seguramente así les va a pasar a Carlos Luis y a Arely Por tanto estarse aguantando Y vuelvo Ay, ¿cómo eres? A mí me parece que es muy lindo que ellos hayan decidido esperar casi una de miel para arreglarse a su amor Por completo Y por cierto, si los dos vamos a hacer sus padrinos de lazo Yo quisiera darte la mitad de lo que te costó Supongo que ya lo compraste, ¿verdad? Mira María La boda se lleva unos días Es que con los horarios del hospital no he tenido nada de tiempo, mi amor Bueno, entonces en lugar de ir a pasar por ahí, vamos a ir a comprar Mira, Rafael, la verdad es que yo no... Mi amor, es la boda de nuestros otros amigos Además, me encanta la idea de ir a escoger tu junto ¿Vamos? ¿Vamos? Sí No, pero... ¿Dónde crees que vamos a encontrar la cadena esa? ¿En una tienda para mascotas o eso? ¿En una tienda especial? Allá Solamente estoy groveando Sí, yo sé, yo sé Pero cuando tus mamás dices Lo que tienes en el amor Lo ves Como matadura No estoy hablando del amor Sino del matrimonio Esa es la verdad Nadie necesita de un papel para amarse Para disfrutar de la vida juntos Apoyándose en lo malo y en lo bueno Eso, Rafael Eso es lo que yo siento por ti Lo que deseo es vivir a tu lado El amor Es eso Es ese sentimiento que me hace desear A cada momento del día estar contigo Cuidarte Dejerte Besarte Y un papel No haría nada diferente El amor que siento por ti No lo necesito para querer compartir mi vida contigo Escúchame muy bien, Rafaela Martínez ¿Sí? Tú eres la única mujer que amo en este mundo Nada ni nadie Va a cambiar eso Es que nadie Aprende a ser feliz y no llorar Nadie Nació con instructivo para amar Date cuenta corazón Que es el amor Que cura las heridas y el dolor Que aunque pueda hacer sufrir O hacer llorar Regresar a volvete a levantar Date cuenta corazón Que es por amor Que existe cada sueño en tu interior Que cada día al despertar Hay que encontrar La forma de curarte corazón Y de volvete a enamorar Chú, 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 chú Gracias por ver el video.